¿Qué sirvó el viento? Ya habrás oído los sirvidos del viento Que cuando arremece fuerza Un sirvido al chocar debatiendo contra obstáculos Turbulenzo Remueve basura Derriba hojas secas Y se llevó los azares Levantó el tocado La tiara bienvenida al nuevo amor Lució manchada El silbar del viento sonotétrico Y en el temeroso Volví al tiritar De otro siri Aquella otra flama Abogaba por cambiar Transformarme para hacerte Solo que La cadena De los tatuados en la mente Adolecía De símbolos memorables Entre ambos De mínimos Juntos escalando Alcanzando la cumbre Estaba ahí La cumbre alta De hacernos el amor al límite Solo indicios Puntos minúsculos Que tendían a borrarse Que silbó el viento Me balbuceaba Te equivocaste Afiné el oído Y solo oía un mensaje Vuelve a tu lugar Los hechos son arteros Arteros Sin piedad Pegan el golpe que rompe Rompe la sensación De felicidad y de euforia Pintan de ocre La que es Y la que está Aún por verse Rota la confianza El óxido El óxido Corrompió Nuestro endulce La palabra acariciante El maravilloso Por delante No nutre el amor Cuando los hechos Escombran la caminata Cuando las oportunidades Se esconden Se desvanece Que silbó el viento Temores Predijo una pérdida En las voces del viento Para qué Para qué nuestras páginas Si han de ser de marchitos caídos Y basura en el suelo Lo que ha de ocurrir Ocurrirá Se renuncia al cambio Y siempre Siempre Tiene por caso Encontrar un culpable Para poder continuar La ceguera Que nos libra de cargo Aunque el rememorar En soledad Nos reprenda Pero la distancia Es solaza Y obsequia Remansos de calma Justificado en Fuiste tú Quien no me cambió A su medida Transcurrirá el tiempo Ese silbido Estará enterrado A flor de tierra Cuando el nuevo Viento sople Lo levantará Y suspiraré Evocando Lo que fue Y no llegó a más Lo evocaré Como una anécdota simple O como el volver De aquel Tanto querer alcanzar Y me elevará el viento Me silbará Coros excitantes Te retomaré De perdida Y pediré Suplicaré Reencontrar El quizá El quizá que dejamos Que silba El viento Voces volver Voces Reinventarnos Podemas Podemas No Gracias por ver el video